Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto, valga, saludar y escuchar, como siempre, pues testimonios. Un testimonio más, pero ahora un testimonio de algo de verdad que, pues, injustificado. Un testimonio de un hecho que se registra en la capital del estado de Michoacán. En, de hecho, en la policía, en policía, la policía municipal. Un testimonio de una persona, de un elemento de esta institución o de esta corporación policiaca. Lo despiden de manera injustificada y entre otras cosas que, pues, quiere denunciar de cómo se manejan y se llevan. Llevan, pues, algunos temas en esta dependencia policiaca o en esta corporación policiaca. Y me da gusto, me da un saludar a Mauricio Rodríguez Chávez. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Pepe. Bienvenido. Gracias. Oye, platícanos, ¿cómo fue que te despiden? ¿Por qué te despiden? ¿Cómo estuvo? Hablas tú y tus propios abogados dicen que fuiste despedido de manera injustificada. Platícanos. Pues, mira, Pepe, este, en efecto, lo considero y así lo catalogan mis defensores porque nunca fui notificado. Simplemente me hicieron saber verbalmente que yo ya dejaba de pertenecer a la corporación a la que yo estaba trabajando. He solicitado una explicación justa. ¿Ese es de la policía municipal de Morelia? En la policía municipal de aquí, de la ciudad de Morelia. En efecto, y se ha negado. Se ha negado hasta el presidente, este, a mi llamado. Se lo hice vía escrita y me han dado pura negativa. Se cerraron al diálogo conmigo. Ellos manifiestan verbalmente porque no hay un sustento, este, en que porque yo reprobé los exámenes de control y confianza. Donde yo he solicitado que me manifiesten dónde están mis fallos y ellos argumentan que no son ninguna autoridad para especificarme eso. Entonces, mi pregunta, ¿ante qué situación me encuentro a ser evaluado y que personas ajenas a mi desarrollo laboral me digan de que yo ya no soy un elemento confiable para ellos? Entonces, la desesperación es en la duda principalmente. Posteriormente, el que corten mi ingreso, porque era un modo en ganarme yo el día a día para el sustento de mis responsabilidades, a pesar de que no tenga una familia fija, pero tengo mis propias responsabilidades. Intenté acercarme a las diferentes direcciones dentro de la misma institución y es un cerrón de puerta donde se cierran ellos a decir que no soy apto, no soy apto, pero nada más es pura palabra. No me lo sustentan en nada. Legalmente no hay un sustento donde digan que yo ya no soy una persona confiable para seguir laborando. Puedo reconocer y admitir que tengo un desgaste ya de 20 años de servicio. Eso lo puedo entender. Pero también sé que tengo la capacidad para volver a restablecerme y poder dar el porcentaje que necesita un elemento para seguir laborando en esta institución. Dices tú, no hay prueba. ¿Nunca te mostraron? ¿Nunca hubo o te enseñaron los resultados de estos supuestos exámenes de control y confianza? ¿Manifiestan con una copia simple? Con una copia simple donde ahí dicen no ha probado. Hasta donde yo tengo entendido, esto de los exámenes de control y confianza fue creado desde el 2004. Yo ya estaba como policía activo, donde nos dan la información de cómo se va a manejar este sistema para tener la confiabilidad del elemento que se está contratando o se tiene en trabajo. Y en relación a toda esa información que... ¿Desde el 2004? Desde el 2004. ¿Y se los hacen, esos exámenes, cada cuánto se los aplican? El programa a seguir es como elemento sin cargo, un elemento normal, un elemento raso a lo que se le conoce hoy popularmente, es cada tres años. Cada tres años, a lo que voy. ¿Cuántas veces has hecho o hiciste el examen de control y confianza antes de este último que te hablan, reprobaste? Aproximadamente 10 exámenes. 10 exámenes. ¿Y todos los has aprobado o al menos es lo contrario, te lo hubieran dicho, no? En efecto, eso es lo que más me sorprende porque este examen que me realizaron lo he repetido ya en ocasiones mínimo, cinco veces mínimo. Quizás estoy ahorita a falto de memoria porque uno periódicamente no está fijo nada más en cuánto tiempo pasa para ser evaluado. Simplemente en trabajar lo que se debe de trabajar para evitar tener un conflicto a un futuro o en el presente. Esa es mi postura de trabajo y mi visión en las cosas. Y nunca, nunca de todas estas ocasiones que he sido evaluado me han hecho una observación. Si acaso en uno de los estudios que nos hacen en la sangre, porque quizás la alimentación como activo no es la más adecuada y nos hacen observaciones de que tenemos algún problema de niveles de glucosa, qué sé yo. Son síntomas que se pueden tratar y no pasan más que de hacernos observaciones que tengamos cuidado en nuestra alimentación. ¿Tú no tuviste por allí algún arresto, algún problema o algo con algún mando policíaco? ¿Piensas que sea por ese tema o tú crees que hay algo más? Yo puedo sentirme seguro que existe otra problemática de ellos conmigo. ¿Por qué? Porque yo no les he acercado ningún problema, Pepe, en ningún sentido. Sí he tenido las diferencias con las personas que tuve que tener, pues quizás en el momento, el motivo de arrestarlos o de detenerlos, pero de ahí no pasa. O sea, que llegara alguna queja por parte de derechos humanos. ¿Algún ciudadano? No, hasta donde yo tengo entendido nunca fui llamado a ese tipo de situaciones. ¿No hay ninguna denuncia por algún ciudadano de que te señale que hayas cometido algún abuso en contra de alguien? No, en el momento se molestan porque a nadie le gusta ser corregido y menos cuando... No, pero ¿alguna denuncia ante la corporación o ante una institución, entre la fiscalía o derechos humanos? No, en efecto, hasta donde yo tengo entendido no. Ahora que me quieren hacer ver de que yo ya no soy un elemento confiable, me hacen diferentes observaciones, pero todo es verbal. Todo es verbal. Entonces yo digo, entonces, ¿dónde estoy yo trabajando? ¿Dónde trabajé? Si mi trabajo no fue suficiente en mostrarles de que no soy una persona problemática dentro y fuera de mi trabajo, ¿dónde está la lógica donde me dicen ellos verbalmente que C3 me dice que no soy confiable? Yo la verdad dudo, dudo de esa versión porque también yo lo solicité, ya había escrito al centro de control y evaluación y ellos también se han negado a darme una respuesta. Entonces esto ya me da un concepto muy erróneo de todo lo que me están haciendo. O sea, ¿no tienes derecho a tú como la persona que hizo esos exámenes a que te den resultados en un determinado momento? Digo, pues tú eres la persona interesada. En efecto, hasta mis abogados me lo hacen saber así. Si yo soy el evaluador, tengo el derecho de saber dónde están mis errores, por lo menos para poder saber dónde estoy mal ya. Pero no lo existe y no hay una respuesta. Me he apegado a hacerlo todo por escrito para dejar un sustento de que en efecto estoy interesado en hacer las cosas bien. Hasta donde tengo entendido, todo debe de ser así claro. Pero ellos no tienen la capacidad de darme esas respuestas. Y digo no tienen la capacidad porque nada más es en diálogo la versión de ellos pormigo. Algo que no tiene solución. Para ellos la razón nada más es en ellos. Manifiestan muchas cosas que pues en un término legal pues no existe una solución lógica a lo que ellos dicen. Pero sí uno se tiene que someter, porque así lo considero, nos someten a su razón, una razón que está fuera de contexto. Ahora, la comisionada lo conoce, conoce la problemática y no hace nada por limpiar la corporación. Ella está enfocada en otras cosas, menos en lo que requiere la ciudad, en cuestión de seguridad. Ella toca otros temas que no vienen al caso. Y la problemática que existe dentro de los elementos no es tocada. Cierran la puerta. La directora administrativa da la orden de que nadie no entre a ninguna oficina si no es bajo observación de ella. La directora administrativa, ¿estás hablando de quién? De la contadora Gina. Georgina. Georgina. Da las órdenes y después se esconden decir que ella no dio ninguna indicación. Donde yo personalmente la escuché. La directora administrativa, ¿se mete en temas, valga, de los policías, con las policías, en temas operativos? Directamente no. Todo es en oficinas. Pero ella influye. Por supuesto, porque ella tiene el control de todo. Aunque ella me lo diga directamente, yo tuve ya dos, tres entrevistas personales con ella. Y ella me dice que ella no se mete y es mentira. Porque incluso ella misma giró la orden de desarmarme desde el 25 de enero de este año. Y yo estuve dando mis servicios sin armas. Exponiéndome a una agresión de cualquier tipo. Y ella no hizo nada. Donde ella nada más argumenta es que tiene usted problemas de sus exámenes de control. Ahora, me hicieron dos veces exámenes de control a petición de ella. De nadie más puedo decir. Ella argumenta que son órdenes que recibe. Pero todo lo dice nada más en órdenes por verbo. No hay un sustento donde digan, tal autoridad te está girando a hacer esto. La delegada administrativa. La, perdón. Gina. Sí, en efecto. Ella todo lo basa nada más en órdenes, pero no sustentadas en nada. O sea que sí influye, sí se mete en el tema operativo, en lo que no le corresponde en un determinado momento. Porque ella no debería, o esa no es su función, el estar, valga, ordenando, haciendo y demás con el personal operativo. Ella es para, o su función es administrativa en sí, en la dependencia. En efecto. Se supone que esa es la distinción de lo administrativo con lo operativo. Ella comenta verbalmente de que no lo hace, pero la mayoría lo sabemos de que las órdenes son generadas de ahí. ¿Por qué? Porque siempre que pedimos una explicación con un mando en una dirección, dice, es que son órdenes que tenemos de la jefa administrativa. De la contadora Gina. Pero como todo es nomás verbal, para ellos las órdenes nomás son verbales y es una mentira. Nosotros nos regimos por la ley de seguridad pública donde nos especifica y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales que toda orden debe ser escrita, sustentada en algo, motivada. Y no existe eso. En el 2016 cuando yo ingresé, trabajamos así con una orden desde que llegamos a la corporación a dar nuestro servicio. Nos la giraban por escrito donde firmábamos por enterado lo que teníamos que hacer. Todos los que ingresamos en ese entonces veníamos con una visión diferente de las demás corporaciones porque no se llevaba a cabo eso. Más sin embargo nos motivó porque veíamos un avance. Terminó esa administración el lapso de 2016-2017 y se perdió esa noción de servicio. Ahora ya nada más es de verbo. Si se equivoca quien da la indicación, la culpa es el que lo ejecutó, no es el que lo indicó. Entonces para nosotros nos dejan en un estado de indefensión total. Donde si nosotros no sabemos actuar, como lo que se viene dando con las nuevas generaciones de policías municipales, aquí están claros ejemplos de los tropiezos que se cometen por la falta de experiencia que se tiene en el trabajo. Yo no digo que son erróneos por no tener la capacidad, pero es un trabajo de mucha atención. Que de estar tranquilos uno tiene que actuar conforme a las necesidades que se presentan. Los errores, sabemos que todos somos humanos, podemos tropezar. Pero hay errores muy claros en que están haciendo mal uso de la corporación. En poner desde el inicio personas que no tienen noción de lo que es seguridad pública. Se basan en que porque vieron un programa, vieron algo y ya son conocedores del tema. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo práctico. Muchos tenemos eso, ya la práctica y la teoría. Traigo una trayectoria fácil de comprobar para poder mostrar que mis palabras son sensatas en el tema. Más sin embargo, con estas personas no puedo dialogar, porque para ellas soy erróneo. Entonces entiendo a lo que veo, tu despido injustificado viene desde allí por instrucción, por supuesto, de la contadora de Georgina, esta mujer conocida como Gina, allí en la propia, esta corporación policíaca del municipio de Morelia. Sí, no lo puedo descartar, al igual a la comisionada. Ella fue mi instructora en un curso. Ella tiene conocimiento mío de años atrás. Yo tuve una entrevista con ella, donde ella recordó parte de lo que convivimos en esa ocasión. Me dio la oportunidad de mostrarle cómo trabajaba. Considero que se lo mostré bien, pero lo único que logré fue esto. Tú lo que pides, lo que exiges es justicia. Lo que pides y exiges es que, pues valga, se te reencompone, se te regreses a trabajar. Antes que nada, pido justicia. ¿Por qué? Porque nosotros impartimos justicia. No puede ser que uno que imparte justicia, no se le dé justicia. No nada más represente una autoridad. También soy un ciudadano como cualquier otro. Y se me hace injusto que por esta mala maniobra, y lo quiero nombrar así hasta no tener algo claro, yo salga perjudicado. Porque ni me presentaron una baja, no me dieron ningún documento, y yo estoy sin la oportunidad de seguir trabajando. Ellos se van a basar en que la ley dice que una vez que es dado de baja ya no puedo regresar. Sí, pero te tienen que hacer un oficio para darte de baja. Entonces no existe. Bueno, a menos a mí no me lo han presentado. Si ellos ya lo tienen, ¿por qué no me lo han presentado? ¿Por qué esperan a que mis abogados lo soliciten de otra manera? Si realmente ellos tienen un sustento en que yo ya no soy la persona confiable para seguir laborando, ¿por qué no hacer las cosas de acorde a la ley? Si ese es lo que... Del modo en que nosotros trabajamos. No podemos hacer un arresto nada más porque esa persona nos parece mal. Debemos tener un sustento jurídico para poder detenerle su marcha y poderlo poner a disposición de la autoridad competente dependiendo la falta que se cometa. De lo contrario no lo puedo molestar. De igual forma, ¿por qué esta arbitrariedad sobre mí? De decir, mandarme a mandos, porque así lo hicieron, prohibirme trabajar en mi día laboral y amenazarme que si yo regreso me van a arrestar. Una amenaza que la puedo comprobar en su debido momento y donde hay testigos. Y ahí veo la capacidad que tienen los mandos que ellos ponen, de que se cierran, que porque tengo una orden directa, yo la ejecuto y lo demás no les interesa. Entonces ahí están dejando de ser profesionales en nuestro trabajo, porque para nuestro trabajo se necesita ser profesional para que la ciudadanía también tenga la imagen adecuada de lo que es un policía. No porque tengamos un uniforme. Yo soy la autoridad a saberlo todo. No, debo de sustentar el por qué le llamo la atención o por qué lo voy a tener que retener. De otro modo, no tengo la capacidad de molestar a una persona. Mauricio, pues ojalá, ojalá las autoridades, el propio presidente municipal, la comisionada Julissa de la policía municipal, pues tome en cuenta esto. Que escuche, revisen el tema, es un tema de verdad que de ser así, a como lo está comentando Mauricio, no hay un documento, no hay nada donde a él le comprueben o le digan el motivo por el cual lo despiden. Para él y sus abogados, pues ha sido despedido de manera injustificada. Y eso, eso no se vale. Eso, eso es una violación a sus derechos. Si cometió algún delito, pues que se exhiba. Si hizo algo, pues sí, en algún sentido, que fuera violatorio como para suspenderlo de sus labores, pues que se lo digan. Mauricio dice, no le dijeron, ni siquiera hay un documento de por medio que le hayan exhibido o le hayan dado. El tema es que fue, como lo escuchamos, a través de versión, a través de instrucción de la propia...